Durante varias noches hemos recorrido diferentes hospitales donde a las afueras nos encontramos diferentes historias. Volvimos a encontrarnos con una familia a quien les contamos la historia aquí en Noticias Caracol. En los últimos días habían ingresado tanto a padre y a madre a una unidad de cuidados intensivos. Durante toda la noche tuvieron que vivir el duelo de la pérdida del padre. A sus 86 años no logró sobrevivir a la batalla del COVID-19. Allí también le pidieron a las autoridades implementar mayores restricciones y también no pudieron tener en sus manos la prueba positiva de COVID-19. Así que están a la deriva. Le piden también a los hospitales que se cercioren antes también de registrarle y darle esta información a sus familiares. Importante también mencionar que en el departamento de Antioquia ya se han registrado más de 5.200 muertes por COVID-19. Sin duda el llamado de las autoridades es al autocuidado. Y más en estos próximos días donde se verá un pico de la pandemia. Información que entregamos desde Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol.